Hola, pues ¿cómo están? Mi nombre es Eric Müller, trabajo para Urban Networks en Ciudad de México y pues bueno, lo que vengo yo a platicar con ustedes es básicamente un poco de la experiencia que he tenido últimamente, digamos últimamente como los últimos 12 años, con muchas empresas y muchos, muchos clientes que tenemos nosotros como Urban Networks y es que generalmente cuando nosotros hablamos de seguridad en wireless, pues es normal que pensemos en lo típico, ataques de man in the middle, evil twins, muchos ataques de naturaleza, wifi y es normal, el ambiente es hostil, es muy fácil que pensemos nada más en esa parte de la seguridad en las redes inalámbricas. Sin embargo, lo que vemos muy comúnmente es que si nos enfocamos totalmente a la parte de acceso en la seguridad, tanto que a veces olvidamos que hay otras capas en el acceso a wireless, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero platicarles aquí es sobre otro tipo de ataques o otros problemas que vemos en redes inalámbricas, como por ejemplo la diseminación de las botnets, de las redes de bots sobre el medio inalámbrico como tal. Además, es importante concientizarse de que tenemos estas capas adicionales porque también no es tan complicado protegernos contra ese tipo de problemas en las redes, ¿no? O sea, muchas veces ya tenemos herramientas para poder hacer algo, ¿no? Entonces, algo importante, algo que quiero, digamos, hacer como un flashback es sobre la expectativa que tenemos de un hacker, ¿no? Hablamos muchas veces de que el hacker, pues, lo imaginamos así como en esta foto, ¿no? Alguien malo, alguien que está de capucha o alguien simplemente que está debajo, en su sótano, con un montón de computadoras instaladas y herramientas de hackeo, cuando realmente el hacking o estas empresas que se están convirtiendo, se ven mucho más como esto, profesionales como nosotros, que saben mucho de seguridad, ¿no? Que ya no tienen solamente una computadora muy armada por ellos mismos, muy poderosas, sino que ya tienen recursos, incluso en la nube, ¿no? Para poder hacer algún daño a empresas, ¿no? Este tipo de hackers, pues, son los que realmente están detrás de estas redes de ataques, ¿no? Como lo mencionaba hace rato mi compañero Juan Gallego, son empresas que lucran con esa información, que se dedican a ver cómo tomar o cómo dañar a otras, ¿no? Como por ejemplo en esta idea, en esta diapositiva, lo que les trato de explicar es cómo utilizar dispositivos conectados a cualquier red, a cualquier red, básicamente, para llegar a un objetivo, ¿no? A romper la seguridad de alguien más, ¿no? En este tipo de casos, hace una vuelta, los slides, pero, pues, tenemos el caso que mencionaba Juan, del Mirai Botnet, por ejemplo, ¿no? Un firmware que está específicamente pensado para sustituir el firmware legal, digamos, de dispositivos como routers, como cámaras, ¿no? Y que fue el Mirai, pues, fue el primer, el vector para hacer el ataque de DIN DNS, ¿no? O, por ejemplo, como bien decía también Juan, el tema de Target, ¿no? Que utilizaron los aires acondicionados de la compañía para acceder a la información de tarjeta dientes, ¿no? Entonces, vamos a regresar un poquito. Si se dan cuenta, en este tipo de ataques, ni siquiera estamos mencionando ataques Wi-Fi. Sin embargo, pueden haberse dado a través de la red inalámbrica, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el establecer una seguridad de este tipo, ¿no? O le da una falsa expectativa a las empresas de estar muy seguras, ¿no? Y eso creo que es todavía peor que dejar una red abierta con la debida protección, ¿cierto? Entonces, como les muestro aquí en esta diapositiva, pues, si una computadora está infectada con un bot, ¿no? No importa que ustedes tengan toda esta seguridad, siempre y cuando lo único que están haciendo es proteger esa comunicación que tienen este software malintencionado instalada en esa computadora para que tenga comunicación con algo más en la red. Entonces, si ustedes pudieran ver una botnet, se vería como esto, ¿cierto? O sea, una herramienta centralizada, de administración centralizada para hacer ataques. ¿Y cómo se imaginan ustedes que podríamos romper esta botnet? Realmente es más sencillo, o sea, digo, hay muchas herramientas y muy sofisticadas para combatir esto, pero lo más sencillo es esto, cortar los brazos a este pulpo, ¿no? Es, ¿cómo lo hacemos? Pues, poniendo herramientas de control de acceso desde el primer punto de acceso que tienen, en este caso, access points, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, saben que van a tener cámaras conectadas a su red inalámbrica, pues, es muy importante pensar en crear controles para que la cámara solamente tenga acceso a los recursos que debe de tener, ya sea de la red interna o hacia internet, ¿cierto? Entonces, la teoría del control de tráfico, pues, como lo vean, no es tan resumida como quisiéramos, o sea, quisiera hacer algo más sencillo de entender, más limpio, pero, a final de cuentas, tal vez esto expresa bastante bien de una manera visual cómo hacerlo, ¿no? Como, por ejemplo, muchas herramientas, muchos access points, pues, tienen la capacidad de poder crear virtual access points, ¿cierto? Como, dos SSIDs, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer esa separación de SSIDs por red, ¿no? Y tener ese control de acceso por métodos como el road-based access, como una herramienta de control de acceso, ¿no? Incluso tenerlo monitoreado a través de herramientas, ¿no? De la red, como se darán cuenta, todas estas, o muchas de estas, son herramientas que ustedes ya tienen, ¿no? O que nuestros clientes ya tienen, y solamente es la, este, la idea es ponerlas y ayudarnos a hacer esa conexión entre las mismas para poder, este, tener un mejor acceso, ¿no? Aquí, aquí platico muy, muy brevemente, las tendencias que hay ahora, por ejemplo, de, como Machine Learning, ¿no? Que es el tema de tener soluciones con algoritmos que empiecen a entender todo, toda la conectividad que hay de estos dispositivos inalámbricos que acceden a través de la Wi-Fi y que es importante entender el tráfico que hay entre ellos para saber si es un tráfico normal o no y poder ayudarnos a tomar, a tomar, este, decisiones, ¿no? Entonces, estas capas de seguridad, pues yo las veo de una, de una manera muy sencilla. Obviamente hay más capas, si ustedes quieren, si ustedes pueden incluso agregarlas, pero yo creo que el acceso más básico podría ser si ustedes tienen un access point que, que tenga control de acceso de per se, no sé, por ejemplo, como un firewall o algo así, este, pues bueno, lo puedan habilitar, ¿no? Obviamente, como, como, como la plática de Juan, donde, donde decía que, pues el firewall perimetral, pues es eso, perimetral, pero también pueden, pueden ustedes empezar a habilitar controles ahí, ¿no? O sea, no es, no es, no es descartar una u otra, sino más bien empezar a, a este, a ver toda esta, esta infraestructura como una sola y conjugarla para tener una mayor seguridad en la, en la red y en la red y en la red, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo interconectarlos? Pues ya, la, muchas, muchas soluciones, pues, el día de hoy, pues, hablan a ti. Entonces, cuando ustedes pueden hacer esa interconexión entre todas estas distintas capas, pues, bueno, automáticamente, pues, pueden tener una mejor visibilidad y, por lo tanto, tener mayor seguridad en la red. Pues, básicamente es todo lo que tienen. Gracias.